¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos con el director de la COMUDE de este municipio de Álamo, el profesor Darío Lozano. Y bueno, pues ya arrancó hace unos meses lo que es este programa 30M. Y bueno, pues platicanos cómo ha sido la respuesta de la gente. ¿Qué tal, Egris? Muy buen día y un saludo a todos los teleauditorios. Pues sí, efectivamente ya lo habíamos manejado en su monticiero. El programa 30M, que es un programa nacional que maneja la COMUDE en todos los estados y en todos los municipios. Pues aquí en Álamo ha tenido una respuesta verdaderamente increíble. La participación por parte de las escuelas, por parte de los clubes deportivos, ha sido interesante. Indicaciones de nuestro presidente municipal, Ricardo Arturo, Serna Brajas. Hemos tratado de llevar este programa de activación física 30M a todos los rincones del municipio. Tenemos una agenda y una programación en la que estamos tratando de que todos los niños de todos los niveles, tanto de primaria, preescolar, secundaria, incluso de telebachillerato, estén participando en él. En días anteriores hemos visitado muchas comunidades. Hemos estado en la Ruta de la Soledad. Estamos, estuvimos en Hospital Ciruelo, donde por cierto coincidió la fecha con el Día Internacional de la Alimentación. Y pues bueno, en otras comunidades, como es, o algunas muy retiradas, como La Pimienta, con toda esta ruta, además de Monterioca, Belén y todas las que conllevan esta ruta. Tenemos una programación interesante en la que se le va a estar dando seguimiento. Déjame comentarte también, Gris, que el próximo 12 de noviembre se estará llevando efecto en la camelia. El día de mañana, pues es cierto, ya mañana parte de este programa, una actividad que tienen los CSTIP allá en la camelia. Y pues bueno, se estará también celebrando lo que es el Día Internacional contra la Obesidad. Entonces, otra vez coinciden las fechas con eventos interesantes.